La Municipalidad de San Pedro Sula, que dirige el alcalde Roberto Contreras, ha realizado siete publicaciones de licitaciones públicas de proyectos de infraestructura, de mejoramiento de la ciudad y de avance en San Pedro Sula. Es importante destacar los proyectos de construcción, por ejemplo, del Puente de la Estivis, también la pavimentación de más de cinco colonias, una inversión total de más de 360 millones de lempiras con fondos propios. Esto es parte de lo que informaba el señor alcalde Roberto Contreras, que debido al ahorro administrativo, a la buena gestión, a la honestidad y transparencia que tiene ahora la Municipalidad, se ha podido ahorrar esta cantidad de dinero en reducción de planilla, en despedir gente que ni marcaba o no venía a trabajar. Ahora, gracias a los procesos también y a la eficiencia en la administración, se han ahorrado muchos millones y ahora se van a invertir esos millones en obras sin necesidad que sacar un préstamo, no pagar intereses. Ahora la ciudadanía sabe que el pago de los impuestos se ve reflejado en obras. Estamos viendo en este momento los avisos que se publicaron este día en los diarios escritos de la ciudad, tal y como lo tipifica la ley de municipalidades y la ley de contratación del Estado. También se van a hacer las publicaciones en el diario oficial La Gaceta para que todos los candidatos puedan participar en esta licitación. Ya están los pliegos elaborados en todo el país. Es importante decir que ahora ya no existen esas coimas, ¿verdad?, o no existen esa manipulación de la información. Todo se hace público, se envía a los medios de comunicación, se invita a las empresas a patrocinar y que gane el mejor postor, el que tenga las mejores calificaciones, el mejor precio para que todo vaya en base a la ley de contratación del Estado. La oficina normativa de la gerencia administrativa de la Municipalidad de San Pedro Sula ha estado buscando la posibilidad de que dentro de esta oficina todos los oferentes puedan participar sin exclusividad alguna. Y muy pronto se van a dar a conocer los ganadores porque los proyectos deben de iniciar en el primer trimestre del año 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!